Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Me va a atraparlos, mi prueba es entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Yo a Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos, tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, tanto amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos, mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñará y tú también Pokémon Atrápalos ya, atrápalos ya Pokémon Pokémon YouTube Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos, para ser siempre de lo mejor De des, tratar, de hacer lo mejor día a día Hay que, subir, si el mejor quieres ser Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva amplitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre mejor Pokémon ShowTour Pokémon ShowTour ONEY Pokémon ShowTour Pokémon ShowTour Pokémon ShowTour Pokémon ShowTour MEDades Gracias.